¿Quién te dijo que tú me quitas el sueño de hace día? Que te busco donde sea con mentiras Para tenerte cerquita y poderte hablar de amor ¿Quién te dijo que soy yo el de los textos que me han dado? Me da pena porque estoy enamorado Pero hoy he decidido a que sepas quién soy yo ¿Quién te busca para quitarme estas ganas de mirarte? ¿Quién se muere por tan solo complacerte? Sin saber que soy tu tipo, todo me juego por ti Ya ni duermo, pues te hablo y te cuelgo por las noches Soy tu fan y ni siquiera me conoces Es mi sueño que podramos platicar Y de mí te podrás enamorar ¿Quién te busca para quitarme estas ganas? Yo no sé mirarte ¿Quién se muere por tan solo complacerte? Sin saber que soy tu tipo, todo me juego por ti Ya ni duermo, pues te hablo y te cuelgo por las noches Soy tu fan y ni siquiera me conoces Es mi sueño que podramos platicar Y de mí te podrás enamorar Y de mí te podrás enamorar Y de mí te podrás enamorar